Anillo que has de ceñir el dedo de una hermosa muchacha en ti, nada se debe valorar sino el amor de quien regala. Ve y resúltale un obsequio agradable. Que te reciba con alegría y que enseguida te ponga en su dedo, que te ajustes a ella tan bien como ella se ajusta conmigo y que rodees convenientemente su dedo con un círculo a su medida. Feliz tú, Anillo, porque te va a usar mi dueña. Tengo envidia ya de mi propio regalo, pobre de mí. Ojalá que con la ayuda de la mujer de Eea o del viejo de Cárpatos pudiese convertirme de repente en este obsequio mío. Si eso ocurre, será mi deseo que tú, mi dueña, te toques los pechos y que te introduzcas entre la túnica la mano izquierda. Aunque bien ajustado y pegado a tu dedo, me iré deslizando de él y caeré, ensanchado por arte de magia, sobre tu regazo. Del mismo modo, con el fin de poder sellar los secretos mensajes escritos sobre tablillas, y de que mi piedra seca y adherente no se lleve consigo la cera, tocaré antes los labios húmedos de mi hermosa muchacha. Únicamente pediré no tener que sellar mensajes dolorosos para mí. En el caso de que me vayas a dar para que me guarden en el joyero, me negaré a salir constriñendo tus dedos con un círculo más estrecho. No sea yo nunca para ti, vida mía, objeto de vergüenza o una carga que tu delicado dedo rehúse llevar. Llévame puesto cuando vayas tu cuerpo con agua caliente, y no te importe que mi engarce se estropee al contacto con el agua. Pero creo yo, al verte desnuda, se erguirá de pasión mi miembro y cumpliré siendo anillo el cometido de un hombre. Mas, por qué deseo fantasías, ve, diminuto regalo que ella se dé cuenta de que contigo te envío mi lealtad. Anule, formosae digitum, o incture puellae, incuocencendum nil nis sidantis amor, munus eas gratum. Telaetamente receptum protinus articulis induat illas suís. Tan bene connuenias, quamecum conuenit ili, et digitum justo o comodurus orbeteras. Félix a domina tractaveris annule nostra, inuide odonis i almiser ipse meis. Houtinam fieris súbitum eam munneraposem, artibus ae, 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 carpati huesenis. Tunga ego concupian dominae, et digris e papilas. Et lae guam tunicis in servis emanum. Elab ar digito quamuis augustut et haerens, incue sinum, mira laxum ab ar tecada. Idem ego ut arcanas posim signare tabelas, neu et ten askeran sic cacue gen matraat. Humida formosae, tangan prius orapuelae, tantun nes signen scripta dolenda mi. Si davor ut condar loculis, exire negavo. Ad stringen digitos urbem minore tuos. Non ego de decoritivisum mea huita futurus, quoduec tener digitus ferrerrecus sed onus. Magere cun calidis perfundes imbribus artus. Damnaque rubgema amfer perenuntis aquae. Sed putto tenuda mea membra libidine surgen, et per hagan parte sanulus i leu iri. Indita qui zuo eo? Parum proficiscere munus, ila data tecum sentiat esse fidem. Dabarum. B Frontier